Una gran oportunidad. Con muchas ganas de aprender y estudiar, así llegan decenas de mujeres al programa de alfabetización que tiene la Casa de la Mujer en Pérez Celedón. Este 2021 se retomaron a lecciones y la alegría de las alumnas es grande. Aquí nos encontramos a doña María Lidia Tleiva, vecina de Pedregoso y quien con 61 años de edad está dispuesta a sacar la escuela. Su objetivo es aprender más y luego recibir cursos donde el requisito es tener el diploma. Yo decido estudiar y sacar mi cesto porque yo quiero hacer cursos de algo pero no los puedo lograr si no tengo mi cesto. Entonces decido estudiar y pulsear a ver si puedo sacarlos. ¿Está decidida? Estoy decidida a ver si los saco. Es muy bonita la experiencia de seguir estudiando como los niños, aprender, ya que no lo pude hacer cuando niña. Entonces lo todo siendo era mayor. Me imagino que se siente muy orgullosa porque sabe que está estudiando, que va a estar mejor. Ah, sí, claro. Yo me siento orgullosa de venir aquí a la Casa de la Mujer a estudiar y que me reciben con muy buena atención. A ella se le suma Doña Joaquina Córdoba quien vive más lejos aún en San Francisco de Chimirol de Rivas. Desde ahí se desplaza una vez a la semana a recibir lecciones. Esta adulta mayor de 67 años quiere superarse. Quiero sacar el cesto pero como se dio la pandemia entonces no vinimos más. Hasta hoy que vamos a empezar. Sí, yo me siento muy orgullosa de que ya uno viejo pueda sacar el cesto y no, me siento de verdad motivada y también me gusta estar aquí. ¿Qué le dicen en la familia cuando usted les cuenta que viene a estudiar, a recibir clases? Sí, mis hijos se alegran todos y dicen eso mami, eso mami, eche pa'lante. ¿Lo motivan mucho? Sí, ellos me motivan. Este año se están atendiendo a 60 mujeres de diferentes edades quienes están recibiendo lecciones una vez a la semana. Lo que se hizo fue seccionar los grupos y se están atendiendo hoy en la mañana 10, en la tarde 10, que es la capacidad del aula para poderlas tener como lo ordena el Ministerio de Salud. ¿Hoy hasta qué horas están ellas? Hasta las 11, sí. Y entra otro grupo de una a las cuatro. Este programa tiene el apoyo del Ministerio de Educación Pública. Bueno, aquí impartimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto para señoras que por diferentes razones no han podido concluir los estudios de primaria. Estamos trabajando en subgrupos este año. Cada 15 días viene los lunes primer grado y segundo. Los martes tercer y cuarto. Y en la semana dos estamos recibiendo quinto y sexto, que son las que tienen que hacer pruebas para concluir los estudios de primaria. En este programa también reciben a adultas mayores quienes no saben leer ni escribir. Entonces aquí aprenden, lo cual es un gran paso para ellas. Bueno, es diferente obviamente a lo de la escuela. Los materiales o los trabajos que ellos realizan son similares, pero sí por sus condiciones pues les cuesta un poquito más. Entonces aquí les estamos dando apoyo para que ellas puedan concluir estos estudios y ganar y sacar el sexto, ¿verdad? Porque todas tienen sus aspiraciones, sus metas, sus proyectos y para muchas cosas necesitan el título de sexto. Me imagino que para los grados iniciales algunas llegan a veces sin saber leer o sin saber escribir, que me imagino que también es otro proceso. Es muy bonito porque tenemos señoras de edades entre los 70 años que no saben leer y escribir. Entonces aquí las recibimos. Llegan con mucho miedo, ¿verdad? Porque creen que lo que hagan pues está incorrecto. Pero aquí tratamos de darles esa confianza para que ellas puedan desenvolverse, puedan aprender. Es un proceso lento porque sí, sí es lento y con esta situación de la pandemia pues lo es más. Pero aquí estamos tratando de ayudarles en lo que podemos. Esta iniciativa la trabaja la Asociación de Mujeres Generaleñas hace muchos años. Este proyecto debe tener como unos 15 años, imagínense que desde que, bueno, yo sé que anteriormente existió en la Casa de la Mujer, pero digamos ahorita nosotros trabajamos con el personal pagado por el Ministerio de Educación, con recargos. ¿Dos días a la semana se va a hacer? Lunes y martes, sí. Una docente atiende lunes y martes en la mañana, otra docente atiende lunes y martes en la tarde. Así que estas mujeres están dispuestas a estudiar. Aquí lo importante es ponerle muchas ganas y esfuerzo, demostrando que son muy capaces.